Hola, hola, yo soy Ariana Méndez, y bueno, me encuentro aquí acompañada de estas dos hermanas súper creativas, que ellas son Marifer y Dani de Cosbitas. ¿Cómo estás, Marifer? ¿Una vez más? Una vez más contigo. Muy bien, gracias. Nada más que ahorita no vamos a hacer manualidades. No, hoy no vamos a hacer manualidades. Hoy te venimos a presentar los productos que vamos a tener tanto en el estante en la expo, como con mi hermana en el stand de Resistol. Con su hermana Dani. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y es que ellas nos estarán acompañando en la expo manualidades el próximo 4, 5 y 6 de julio en Expo Reforma. Allí los esperamos a todos. Es en Avenida Morelos, número 67, Colonia Juárez, en el Distrito Federal. Y bueno, a ver, platícanos qué es lo que nos vas a mostrar allí en la expo. Tú vas a estar en tu stand, ¿qué es? Yo voy a estar en el stand, que es el número 83. Estamos en el segundo piso. Y ahí lo que vamos a hacer, van a ser talleres vintage, lo que son las cajas, las pajareras, tenemos los picaportes. Todo eso es sobre madera, ¿no? Libros. Ajá, nosotros cortamos lo que es la madera láser y son nuestros propios diseños. También tenemos lo que son los búhos, eso es lo que vamos a estar dando de talleres, que te sirven como esferas y todo. O como este que tienes a un costado también, que sirve para la recámara de las niñas. Cámara, sí. Para sus... Cliquitas, collares, lo que tienen. Sí, puede poner diademas, bolsas, lo que sea. Ok, eso va a ser en el stand de Cosbitas. Correcto. Y tú... El número 83 en el piso de arriba. Y tú, Dani, vas a estar en... En el stand de Resistol, en la planta baja. Bueno, nosotros vamos a estar haciendo este bonito portarretratos con una técnica nueva, que es una técnica para las chicas que se les dificulta un poquito la pintada. Ahora es muy fácil, le ponemos texturas con papel. Ah, por acá las tengo. Vamos a estar manejando nuestros diseños de papel. Y como ven aquí, este es el que vamos a estar dando en Resistol, pero también en sus casas pueden hacer este tipo de cosas que vamos a andar vendiendo en el stand, todo el material necesario. Y bueno. Eso es lo que tú les vas a enseñar a hacer a las señoras que vayan al stand de Resistol. Sí, en la planta baja. En la planta baja. Y bueno, y Marífer, cuéntanos un poquito, ¿vas a estar vendiendo la materia prima para la elaboración de estos adornos y también producto terminado? Correcto. Mira, en el stand también manejamos lo que es el corte de láser en blanco y también el último día, chicas, pónganse abusadas, vendemos el producto terminado del stand y tenemos temporada. Halloween, Navidad, quince de septiembre, baby shower, despedida de soltera, todo lo que necesitan. Todo lo que quieran allí en la expo y bueno, supongo que a las personas que vayan a tu stand en la expo, no sé, le vas a dar algún tipo de promoción, regalito que hay que aprovechar. Les vamos a dar una sorpresa a todas las personas que vean este video y que nos vayan a ver al stand, va a haber ahí unas sorpresillas para las primeras diez personas. Ok, entonces les invitamos a todas señoras a que tienen que darle like a este video y llegar al stand número ochenta y tres, allí con Marífer de Cosvitas y decirles, ¿sabes qué, Marífer? Yo quiero mi regalo, mi sorpresa, porque yo vi el video en YouTube. Sí, las espero en la tienda, chicas, no se les olviden, estamos en Avenida Ruiz Cortines, número mil doscientos treinta y cinco, en Nomas de Atizapán, Atizapán de Zaragoza. Un teléfono de contacto, porque si las personas, bueno, pasada la expo, quieren asistir a tus talleres, porque también das clases allí, ¿no? Tengo clases de lunes a sábado de once de la mañana a dos de la tarde, el teléfono es el cincuenta y cinco, treinta y nueve, siete, dos, ocho, dos, cuarenta, y algo muy importante, para que vayan a la tienda, estamos regalando los pases VIP para que asistan a la expo, y ahí las esperamos, tanto en Resistol como en el stand ochenta y tres. Así es, así que visiten a Marifer y a su hermana Dani, ahí en su... Claro, visítenos en la tienda y no se olviden pasar por su entrada gratis para la expo. Para que nos acompañen en la expo y allí aprendan a hacer estas bellísimas manualidades. Muchas gracias. También compren y ¿qué más? Sí, ahí las vemos. Regalos, ahí las vemos. Recuerda, solo tienes que darle like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube, visita, checa todas nuestras redes sociales, métete a la página www.manualidadessi.com para que estés enterada de todos nuestros próximos eventos, de nuestras manualistas, de pues de todo, ¿no? Sí, ahí las esperamos. Que estés siempre bien informada, ahí con Marifer y con todas las personas que colaboran y que nos enseñan a hacer estas bellezas. Así que allí las esperamos cuatro, cinco y seis de julio en Expo Reforma. No se lo pierdan. Gracias. Bye. 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 Bye.